El día de hoy tenemos el placer de sostener un importante diálogo con Leandro Coronel. Él es vocalista de la banda argentina de Power Metal, Yesabel. Bienvenido. Un gusto, un gusto Jaime. Gracias por este espacio, poder visitarlos. La verdad me estamos conmovidos de estar acá, nuestra primera vez acá en Cusco, en Perú. La primera vez, pero ya tienes algunos días acá, has tenido la oportunidad de realizar algunas visitas a los atractivos turísticos de la Imperial Ciudad de Cusco. Totalmente, totalmente. Hemos venido en viaje con mi esposa de vacaciones para poder conocer un poco las maravillas que tiene acá esta hermosa ciudad, la Ciudadela. Hemos ido a Machu Picchu, hemos estado en el Valle Sagrado Sur, en el Valle Sagrado Norte, creo que también es. Hicimos la Ciudad Imperial. Todo Perú es cultura, es un sitio con un magnetismo especial. Bienvenido de todas maneras y un abrazo extensivo de toda la comunidad rockera, de toda la comunidad metalera acá de la Imperial Ciudad del Cusco. Vamos a nuestro tema. Isabel es una banda que tiene ya tres décadas, por lo menos, deformada. Hablamos un poquito de los inicios, cómo se formó este gusto por la música y cómo decidieron empezar este gran proyecto que ya lleva más de 30 años. Tres décadas, no es poca cosa, no es poca cosa. Y arrancamos en el año 1993 en el barrio de La Tablada, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estamos los cuatro integrantes del principio, Guillermo Sacomano, Diego del Río, Néstor Rodríguez, gente habla. Y diez años después se sumó Juan Domínguez en el bajo. Nos unió la film musical por Deep Purple, Quasne, Rainbow, Dio. Obviamente, también teníamos la escuela, en mi caso, de Queen. Pero el eslabón que terminó unida a la banda fue Halloween. En su principio, ya sabía si iba a llamar Jericó, había una banda que, obviamente, en merción a Wall of Jericó, el primer disco que a nosotros nos marcó como banda. Y después, bueno, mutamos para Jezabel, porque en esa época, en mi país, se utilizaba como material de consulta el Señor de los Anillos y la Biblia. Muchos por ahí consideran que Jezabel es una banda cristiana, cosa que no es así. Sí tiene letras de superación, pero estamos muy lejos de lo que es lo religioso. Yo, por lo menos, me considero más espiritual que religioso. Así que, bueno, cuando arrancamos, ¿cómo no íbamos a soñar siendo, pibes de 20, 21, 22 años, alguna vez salir, cruzar frontera? Y, bueno, después de 30 años estamos acá, con ustedes. Genial la experiencia y, sobre todo, las letras de superación a la persona humana. De repente, explorar la parte espiritual. Decir, vamos, sí puedes, sal de tu cuadrado y haz lo tuyo. Tal cual, es eso. A ver, ¿cuántas veces? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Rocky Balboa que dice, nadie te va a golpear tan duro como la vida. Yo creo que en la vida misma, uno, de donde más aprendes es de los fracasos, de los golpes, de los errores. Vos aprendés cuando perdés. Porque mientras vas ganando, contás siempre las historias ganadas. ¿Y dónde está el aprendizaje de eso? En cambio, cuando te ponen de rodilla, cuando estás entre la espada y la pared, es donde vos necesitás tu fibra más íntima. Tu ser interior que te dice que lo tenés que buscar conectarlo y sacarlo adelante. Es lo que te impulsa, lo que te impulsa es ir adelante siempre. O sea, vos tenés un proyecto, tenés un norte, tenés un lugar a donde ir y lo hacés por tu propia convicción. Porque vos sos la mano que escribe tu destino. Cuando entendemos eso, cuando entendemos eso, muchas de las cosas, los caminos te empiezan a abrir. Yo tengo esa forma de pensamiento. Con estas letras tan importantes, profundas, le añadimos la música. ¿Cuál es el estilo de música que Isabel propone, presenta al público cusqueño? ¡Guau! Porque ustedes tienen muy buena música. Puedo hacer la mención que acabo de escuchar recién una bandaza como para pastillas del diablo, que muta mucha, mucha, mucha música. Tiene mucho mix de mucho contenido. A ver, ¿cómo sería Isabel? Y tiene atisbo de hard rock de los ochenta, que nos marcaron mucho. Los ochenta de Wasney, por ahí. Tiene cosas, obviamente, de nuestros próceres, que son Halloween. Pero también le ponemos mucho la pasión del argentino. O sea, la pasión del argentino, ¿cuál es? Esa onda tipo cancha, ¿viste? Que vos subís, querés escribir la letra, pero querés, te imaginás que esa canción te la tienen que cantar en una cancha también. Que a vos se te pegue la melodía. Que te vayas cantando un tema nuestro. Yo creo que por ahí pasa el gen auténtico de Isabel. Finalmente, nos encontramos en el Florida Club, donde va a ser la presentación de Isabel por primera vez en Cusco. Hagamos la invitación a nuestros hermanos que nos siguen, para que vengan y compartan con nosotros estos momentos de compañerismo, alegría, emoción, con un bandón que nos visita en Cusco. Bueno, ojalá estemos a la altura de las expectativas de todos. Gracias, Jaime. Gracias, amigo Harley, por darnos esta oportunidad. También quiero agradecer a la gente de Fosa Producciones y de Tijer, que nos hizo la posibilidad de estar acá. A los cusqueños, quieren pasar una noche de amigos, quieren pasar una noche con buena música, de vivir esta pasión que nos une, que nos hermana, porque Argentina y Perú van a ser hermanos para siempre. Así que, bueno, los esperamos el próximo sábado, 23 de marzo, a partir de las 20 horas, vamos a estar tocando acá en el Florida Club, junto a The Fractal Sound of Tree y Thunderstrike, banda de Arequipa, si mal no recuerdo. Y bueno, los esperamos a todos, la invitación está hecha. Hermanos, los esperamos aquí en Florida Club, el día sábado, a partir de las 8 de la noche, full música, rock, metal, hermandad, y siempre estamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!